Una noticia que se da cuando se estaban empezando a enderezar algunas otras condiciones que estaban pasando aquí en la capital de la República Mexicana que si se hace una nueva constitución, que si se cambia la ley para México, que si se le quita el carácter de Distrito Federal y que se le ponen otras cosas y que los cabildos y que las alcaldías y que el jefe de gobierno ya no depende del presidente y que el presidente ya tiene menos mano en todo este asunto y los partidos políticos tienen más posiciones políticas para gobernar a la capital del país en esas estábamos la semana pasada cuando de repente así ¡pum! viene una noticia, choca el metro aquí en la Ciudad de México y vuelve a hacer otra vez el metro noticia después de la línea 12 y las explicaciones dadas por Marcelo Ebrard y las explicaciones a medias dadas por algunos técnicos que han hablado acerca de este asunto que todavía por cierto sigue en pendiente el metro vuelve a hacer noticia y 12 personas resultan lesionadas, 3 de ellas graves entre ellas el conductor del convoy que le pega a otro que estaba estacionado en la estación de, en la, en la terminal de Oceanía estación, estación, perdón porque estaba yo buscando un sinónimo, en la terminal de Oceanía y con ello no debieron siquiera de haber estado cerca pero el argumento es que con la granizada atípica que se presentó el día de ayer en la Ciudad de México por la zona de Polanco hasta corriéndose hasta la zona oriente de la Ciudad de México que hubo una granizada y el día de ayer por la tarde vino un derrapón de un convoy que se acercaba a la estación de Oceanía y le pegó a otro que estaba ahí parado en estricto sentido esto no debiera haber sido pero fue, al chocar estos dos convoyes del sistema de transporte colectivo metro en la línea 5 que corre de Politécnico a Pantitlán vino, sobrevino después del choque una serie de consecuencias, decenas de personas fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa y golpes menores la mayoría se presentaron así en esta forma un tren impactó José Infante toma estas escenas en las que se empieza a adivinar la confusión luego del impacto que se ha generado ahí por este alcance que le precedía en la estación referida debido al deslizamiento explicación hemos sabido de casos en donde el conductor de estos convoyes viene jugando Candy Crush o viene viene tomado trae sus copas y por lo pronto Joel Ortega se presentó para dar un informe preliminar Joel Ortega es el director del sistema de transporte colectivo metro fue acuérdense secretario de de seguridad pública aquí en la capital del país en otras administraciones y Joel Ortega ahora se quedó al frente del metro el funcionario descartó que hubiera fallas en los sistemas automatizados para prevenir este tipo de alcances y que estos no hubieran funcionado pero pues el sistema de pilotaje automático fue instalado ya en el sistema de transporte público metro a raíz de un fatal accidente que sufriera el metro curiosamente también un lunes pero el 20 de octubre de 1975 cuando de igual manera un tren alcanzó a otro que estaba detenido en la estación viaducto de la línea 2 de lo que en aquel tiempo eran menos líneas del sistema de transporte como tal nada más que en aquella ocasión el saldo fue de 31 muertos y 70 lesionados en aquel tiempo vino un choque a más de 70 kilómetros por hora y con ello vinieron todas estas consecuencias el sindicato de trabajadores del metro ha denunciado constante falta de mantenimiento y el riesgo que esto representa para la seguridad de usuarios que si bien la actual administración capitalina dice ha emprendido un programa de rehabilitación de trenes y de estaciones a partir del incremento de la tarifa ¿se acuerda usted que a finales del 2013 se incrementó la tarifa de 3 a 5 pesos y con ello dice el sindicato ha habido un mayor esfuerzo por darle mantenimiento al sistema pero de todas maneras siguen denunciando que se presenta una falta constante de mantenimiento en el metro en un comunicado el sistema de transporte colectivo informó que el comité para la investigación de incidentes relevantes inició ya una investigación interna para determinar las causas del accidente informó que hay un seguro que se va a hacer cargo de los gastos médicos de los heridos y la reclamación de los daños también se argumenta que esta granizada atípica que se presentó la tarde de ayer en la Ciudad de México obligó al cierre de operaciones en el aeropuerto en la que hubo por lo menos una afectación en 85 vuelos 43 por su arribo 42 por su salida y que esto es parte del problema climatológico que se dio ahí se acuerda usted donde es la zona de Oceanía es en donde está el peñón ahí en el peñón de los baños a un lado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México ahí hay una estación del metro en Oceanía y ahí es en donde se dio el alcance explicaciones irán y regresarán lo cierto es esto el sistema de transporte colectivo metro no debió de haber tenido dos convoyes tan cerca si uno estaba arribando y el otro estaba estacionado y el que estaba arribando frena y desliza hasta chocar no es esta una razón única y suficiente como para justificar el evento creo que aquí se quedan cortos en la explicación las autoridades del metro y tendrá que haber algo ulterior que nos dé por lo menos alguna tranquilidad porque de otra suerte lo que podríamos entonces pensar es que cuando haya un clima adverso como el del día de ayer lo más recomendable es no subirse al metro porque entonces podría venir un accidente como el del día de ayer este accidente este conato este golpe es algo muy sensible no es un choque común no es un choque de dos vehículos es un choque de un sistema de transporte que maneja a millones de seres humanos todos los días nada en la vida es perfecto y no podemos pretender que así sea no podemos reclamarle al gobierno de la ciudad de México que sea perfecto lo que sí podríamos por lo menos poner con una postura es que lo menos que esperamos es que se diga sensata clara y transparentemente la verdad ¿qué pasó? ¿por qué sucedió? si ahí hubo un error de falta de mantenimiento de falta de previsión un error humano un descuido algo que nos dé una claridad y que no se nos diga que fue por el granizo porque esto nos deja indefensos ante el clima ante el clima o sea en otras palabras la explicación que se trató de dar el día de ayer por parte del director del metro es chocó el metro porque granizó chocó el metro por el clima usted lo puede entender yo francamente no 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 lo puedo entender vamos a hacer una pausa le quiero decir dos cosas una que no puedo pasar por alto no puedo porque me dolió muchísimo bueno me lloraron los ojos nada más de verlo se encontró el cuerpo del reportero veracruzano Armando Saldaña Morales con claras huellas de tortura y cuatro impactos de bala en varias partes del cuerpo a la orilla de un arroyo entre las comunidades de Morelos y Rancho Tablas municipio de Cozolapa en Oaxaca Armando Saldaña colaboraba para la radiodifusora La Qué Buena de Tierra Blanca según fuentes policiales dijeron que el cuerpo fue encontrado por cortadores de caña quienes dieron aviso a las autoridades a la policía pues Saldaña Morales un reportero de 53 años de edad vivía en Las Limas municipio de Tesonapa en Veracruz y colaboró para varios medios de comunicación en el estado veracruzano hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen otro periodista más que en México es encontrado así tirado a la orilla de una carretera muerto víctima de tortura y de disparos otro reportero más me duele profundamente desde aquí a su familia le envío mis profundas condolencias y al gremio periodístico por otra muerte más de otro reportero vamos a hacer una pausa vamos a la opinión política de Francisco Martín Moreno antes le digo que Ricardo Tinajero nos dice así es Pedro el clima o los ovnis ya ves en este país nadie comete errores Doggy Pleasures dice a dos años de el aumento a la tarifa aún no encuentro una sola mejora alguien sí en el metro yo leo 1956 es estúpida la forma en que conducen los operadores del metro con velocidades fuera de orden no culpen a la lluvia Evelyn Rentería a lo mejor sale la verdad y resulta que el conductor está facebookeando o tuiteando es probable Carlos Hernández Pedro Granizada la que no deja de caernos desde la entrada de Enrique Peña Nieto al poder sobre todo en seguridad y en nuestra cada vez más pobre economía lo cual ha hecho que nos derrapemos hacia el despeñadero así es como lo dice una pausa regreso con Francisco Martín Moreno después de esta breve pausa con ustedes